es complicado elegir sucesos extraños este año ya que han ocurrido cientos de ellos en todo el mundo y aún quedan unos meses para terminar igualmente acomódate bien con la selección que te traigo a continuación cinco eventos aterradores ocurridos en 2020 este 11 de septiembre a las 11 de la mañana en jinan china se pudo ver en el cielo una inquietante imagen de un antiguo castillo de estilo europeo que se eleva sobre los edificios los usuarios de esta ciudad quedaron muy impresionados por el avistamiento como siempre este fenómeno se intenta explicar con el fenómeno fata morgana un espejismo que aparece normalmente cuando la humedad en el aire se vuelve más cálida aunque también podrían ser universos paralelos que crees tú un futuro como el de black mirror podría estar muy cerca dos amigos que conducían por una calle de canadá quedaron impactados cuando vieron a un perro robot patrullando los alrededores estos robots podrían desde ayudar a las personas invidentes hasta pastorear ovejas a distancia según sus creadores ver estos robots en persona sin embargo puede provocar terror al igual que le ocurrió a estos muchachos otro agujero enorme se ha abierto repentinamente en rusia tiene una profundidad de más de 50 metros los geólogos dicen que una explosión de metano provocó el inquietante pozo sin embargo hay personas que no están de acuerdo y tienen otras teorías que crees tú en el suelo hay enormes reservorios de gases como el metano una imagen de este año causó revuelo en las redes sociales la nubosidad y la luna parecen formar el rostro de lucifer similar a la obra del ángel caído del pintor francés alexander cabanel mucha gente piensa que es un mal presagio del emisario del infierno que anuncia el fin de los tiempos y no una simple pareidolia los animales se han estado comportando este año de manera extraña sobre todo debido a las cuarentenas las invasiones de pájaros se han visto por todo el mundo no sólo por la ausencia de humanos se sospecha que también por cambios en vibraciones del planeta antenas o ciclos solares los cuervos también han estado muy activos comparte el vídeo si te ha gustado para que otros también puedan verlo suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo vídeo y